Patria de Emprendedores No mires hacia atrás porque no hay mañana detrás de ti La melcocha es el manjar que distingue los dulces de la abuela en homenaje a Rosa María Barrera Personaje que está siempre atenta al negocio que lo administra María de los Ángeles Caicedo y su esposo Y que guarda en su elaboración un secreto celosamente cuidado Esta dulce tradición se origina desde hace 80 años con mi bisabuelo Don Daniel Caicedo Es así que pasa a manos de mi abuelo Hélder Caicedo y Rosa María Barrera Urquizo Ellos comienzan a emprender un negocio de melcochas aquí en Baños Dando a cada uno de sus hijos la tradición de las melcochas 80 años de existencia tiene el dulce negocio que lo iniciara Daniel Caicedo Que con el paso de los años se ha constituido en el precursor de esta tradición en el Cantón Baños De la provincia del Tunguragua y que ha servido para que la familia mantenga negocios similares Yo soy la primera de sus nietas y para mí es un orgullo llevar esta dulce tradición aquí en Baños de Aguazán Los Caicedo aman su trabajo y por su labor y trato preferencial son reconocidos por los turistas que diariamente les visitan El proceso de la melcocha es la materia prima lo que es la panela y la base de caramelo Ahora en la actualidad estamos trabajando con dos tipos la melcocha de panela y la melcocha a base de caramelo Esta ofrece sabores como fresa, guanábana, maracuyá, mora, mango y la especial de coco Patria de emprendedores llega a ustedes con el auspicio de Revista Emprendedores Y Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro